Hola a todos, bienvenidos a mi canal y aquí estamos una vez más en un nuevo video chavales Y como ya estáis viendo en vuestras pantallas hoy tenemos un reto un tanto especial Estamos en un campo de fútbol con chaquete y con una gripe que flipáis Pero aquí en Galicia muchas veces llueve así que es normal que estemos en un campo de fútbol jugando lloviendo Me estoy viendo con ropa de calle, lo único que llevo puesto de fútbol son las botas, son las que necesitaré para humillar a pollo En este caso le vamos a descartar y ya estoy leyendo en el título que pone discartoti Cada uno de nosotros tiene un toti pero lo vamos a hacer de una manera diferente Vamos a ir enseñándoles unas cartitas que se formarán parte de este reto Aquí tenemos a Pino, aquí tenemos a Bateson, Bateson colgado La verdad que aquí se dejó el pelito un poco largo Estas cartas en este reto tienen una finalidad muy importante Si no que cubrir, vale, tapar las cartas que Pollo nos enseñará ahora mismo en su equipo chicos Vale Pollo, muchísimas gracias por enseñarnos tu equipo En este caso es que él se juegue, ya habéis visto, ese cross toti que lo tenemos por ahí guardadito Y que Fátima con la colaboración de Fátima la va a poner aquí detrás, vale chicos Aquí detrás de las cartas que ella quiera Yo no puedo ver en ningún momento donde se encuentra ese cross toti o donde se encuentra ese de Bruin o donde se encuentra ese Sergio Ramos La finalidad es buscarla, vale chicos Estarán todas estas cartas ahí puertas en el larguero y yo voy a tener que hacer tipo crossbar challenge, vale Al que le pegue, cogeremos su carta y veremos si descarto alguna importante, vale chicos Así que es muy sencillito para recordar, es como una especie de discard challenge Pero en este caso en la vida real con fútbol, vale Lo quisimos mezclar y estas, bueno, realmente tuvimos unas ideas geniales Y yo creo que ha salido un reto bastante bonito Entre Pollo y yo estuvimos pensando ahí unas cuantas cosas Y ya por fin llevamos el reto a cabo Así que chicos, la finalidad es encontrar ese toti, reventárselo y por fin poder humillar a Pollo Y también que haga que lo descartemos Iréis viendo sus reacciones a medida que le vamos dando a las cartas Si le damos alguna, espero darle alguna, vale chicos Y así que espero que os guste el reto y ¡vamos a darle caña! Vale chicos, tenemos todos los youtubers, jugadores y también totis de 3 de cada carta Y ya están colocaditas en el palo El mismo reto, absolutamente el mismo reto Pero con mi equipo lo tendréis abajo en la descripción en el canal de Pollo Si este vídeo llega a 25.000 likes, lo repitiremos y con dos totis Así que chicos, primero vamos a ir a por... No sé, me da la idea de que Fátima puso, no sé, a Pino, yo creo que le tiene algo, vale Y a Guameyang también, estoy casi 100% seguro, vale Y si me lo coloco en las cuadras ya no digo nada Pero bueno, vamos allá, vale 11 lanzamientos, tenemos 11 lanzamientos para cada uno de los jugadores, vale Eso es obligatorio, no podemos tirar ni uno más ni uno menos Así que venga, vamos con el primero Y me lo voy a sacar ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer ¡Vue en medio del pool! ¡El pool! Sí creo, no ¡Mario! Mierda, tío ¡Ese es de la puta mierda! ¡Joder! Bien, empieza bien Me gusta, me gusta, Tomal Me gusta que vayas haciendo cropping Y que no le des a ninguna cardita bien me parece correcto. Pollo agarra tu toti, porque se viene. Hacer el top conmigo, ve aquí. Vale, tenemos a Spursito. Spursito, Spursito, ¿qué tendrás detrás de tu cartita? ¿Qué tendrás ahí detrás? Vamos allá. ¿Qué creéis? ¿Que es un bronce? ¿O que es uno de los jugadores? Así no, eh, Tobal. Así no. En serio, o sea, el primero que das es de Bruy, cabrón. Madre mía, madre mía. Bueno, pues nada, de Bruy. Va, Tobal, no prefieres que lo venda, tío. Es que son 114.000 monedas, ¿sabes? Hostia, qué valor. 1.700, madre mía. A tardar en descartarse, eh. Tobal, estate quietecito ya, estate quietecito ya. Le he dado dos veces al palo ya, chicos. Vamos, a por la tercera. Y el tercer lanzamiento. A Javi lo rocé, chico, me cago en Dios. Se te ha ido, ¿verdad, Tobal? O sea, ahí, es que, cuando quieras, eh, cuando nos veamos, ya sabes, viajas aquí a Castellón, o viajo yo ahí a Galicia, y te enseño un poco, eh, cómo se tira bien, ¿sabes? Para darle al palo. Porque ahí se te ha ido bastante, eh. Jajajajaja A ver, mejor resfriado tengo. Ocho lanzamientos más, chicos. Detrás de una de esas cartas está la carta Toti, que tú vas a descartar, pollo. No sé, es que Bates también, con ese peinado, me trena la espina. Y Pumus puede ser que tenga algo detrás también. Se lleva muy bien con Fatima, así que... No sé, vamos allá. Odrio y Mario, incluso. Vamos allá, chicos. Vamos a por a alguien de esos. Que me has roxado. Le vamos a poner el Toti. ¡Ay Dios! No me lo puedo creer, tío, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, lo he roxado. Regresan, Tobal, que me has cagado. ME QUEDA EN Siete lanzamientos. ¡Vale! Ya me callo ahí todo. Chicos, creo que después Fátima me quiere mucho y detrás de esta carta Tiene que haber algo Fátima ¿En serio? Así que Fátima te quiere mucho, Betobal Y detrás de tu cara ha puesto un bronce, tío Un bronce, tío Bien, Fátima, bien Lo puedo hacer mejor Y la manera de hacerlo mejor Es dando la carta, chicos Vamos allá, buscando a este Fugio Ramos, por ahí, minuto 90 También está Cross Totti ¿Dónde lo pondrá la cabrera de la Fátima, tío? Me fallaste ahí, no poniéndome a mí una, eh Dale, venga Hay que reconocer que ese sexto tiro Ha estado muy cerca, eh Porque tenías justo ahí debajo Dos cartitas muy juntitas Y ojo, eh, ojo que la patata tiene un límite Ese tiro me ha encantado Porque, ojo, hay que reconocer Que le has pegado muy bien Pero, claro, tenías todo lleno de cartas Y la has dado justo en el centro Pero buen tiro, buen tiro Hay que reconocer que hay un crossbar todo potente Cinco últimos lanzamientos, chicos Es muy complicado Y, de hecho, lo que voy a hacer ahora mismo Es lanzar estos cuatro seguidos Porque yo creo que así es más fácil No seas más concentrado Así que, venga, vamos a por ese Se está partiendo el culo el pollo, seguro Pero te lo voy a descartar, cabrón Vamos ¡Pumus! ¡Pumus! Y espérate Sé que Pumus tiene algo Y ahora voy a por alguien más importante incluso ¡Pumus! Vamos a ver qué hay aquí detrás No lo quiero ver Lo vais a ver vosotros primero, ¿vale? ¡Pumus! 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 O sea, de cuatro tiros Aciertas uno Y tiene que ser Ramos ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué? ¡Pumus! ¡Madre mía! No me lo puedo creer Increíble La suerte de tuya, Tobal Es legendaria, ¿eh? Bueno, pues nada Rámete Tobal, que lo estoy usando Pal Feital Tobal, que lo estoy usando Pal Feital Y me voy a tener que comprar otro Me cago en la leche Madre mía Madre mía ¿Qué? Está de la guarda, ¿eh? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Chavales! Es la última Y la definitiva Esta es la que está marcada Con la marca del Toti Dios, no! ¡Ah! ¡No! Tiene que ser un poco más� Cartas Le daba Pollo, creo Uf, uf Esa última, esa última, digo, ya verás Que como es la última, le da Menos mal Besos, todo vale Bueno, chicos, ya habéis visto las reacciones de Pollo Descartando a estas tres cartitas A De Bruin, a Sergio Ramos Y un bronce, bueno, la verdad es que he tenido bastante suerte, ¿vale? Son 11 lanzamientos, recordad que es muy complicado No quiero que dejéis este vídeo Sin dar un montón de likes Y si queréis que tengamos más posibilidades de darle un toti Que lleguemos a 25.000 likes, tanto en mi canal Como en el de Pollo, chicos, para poner más toti Si os ha gustado el reto, dejad muchísimos likes Esperemos sus comentarios Nos vemos en la próxima, chavales ¡Adiós! He recogido todas las cartas Y el toti estaba en pino Increíble, chicos, la había rozado Sabía, y tenía una sensación, vale, yo pensé que estaba en agua Pero tenía una sensación de que podía estar en pino Vengo con Cristobal, mixto, más milo, más beats En mi epístola y pistola, ripto, balink Mi compa, dis, lo voy a compartir con mi compa Es compatible la company Después de esta canción será mejor guardar reposo Esto es grosso como el cuerpo de Cassano en 2007 Deja que la Nike apriete Es un partido amistoso Es rápidos y furiosos con el Ferrari de Vettel Me llevo el balón firmado después del hat-trick Haces magia de que tu frente tenga una cicatriz El lobo de Wall Street Muerde si es guapa la actriz No importa si es amateur, si es una cin o una mil A fin de cuentas, la suerte es la que nos marca el camino Ronaldo Totti, Ronaldo normal, de marca Pino Streamo dijo, paren el sorreo y el morreo Que dio la chica gamer fue de cazador furtivo Postureo estricto, el Instagram sin filtros No te contesta, deja el WhatsApp en visto Al fútbol reza, cree en sus proezas Abameyan con un balón es Jesucristo Te mando al rincón de pensar como Risto Ahora es fooddraft, antes era Ultimate Team Da igual la modalidad, muchos se las dan de listo Tobal juega en otra liga, liga en FIFA Strip y a DJ Mario En su canal le ha dejado huella Colando una chilena como si fuese Rivaldo Dentro del FIFA está en el top Le pega un repaso, los lunes de retrasa Pumuscore Es el plaf, tío Junto a Tobal, había que ponerle música a este canal Y así queda, liándola con un micro